Bueno, haciendo seis años, con la joventud, yo aunque estaba, era ya hasta la diez, pero yo me divertí bastante, era un temporal bien de diversión, y aunque estaba yo casaba, perdonen porque no, fui muy joven que al fin de que me quedé casada. A que estaba casada, yo me divertía con la joventud. ¿Cuál ha sido la época más bonita de su vida? Pues, mientras que estuvimos en matrimonio, íbamos juntos a trabajar. ¿Cuánto han cambiado las cosas de cuando usted era joven ahora? Pues, ¿cómo iban a regresar? Estaban, pues, diferentes. Habían con mucho respeto, con mucho… Habían todos. Dicen que, que bien que no hubiera ningún chico ahora aquí, por aquí. Digo, no hay falta que hacer. Están trabajando, no viniendo aquí a contemplar a dos pelonas. Dicen que queremos que quiera, quiere mejor el pueblo. Y yo sin embargo, ¿no? Me usa más paletra. ¿Cuál es el secreto para llegar a esta edad? Porque, para cuidarse, para estar tan guapa como está usted, y llegar a 106 años. Pero, ¿qué es que yo? ¿Qué te iba a decir yo? Pues, he echado una vida normal. He tenido. Pero lo demás no puedo decir. Para vivir muchos años, ¿eh? No. Muy apoyo. Ahora, yo ahora te he echado… Ya que tú. ¡Gracias!